¿Nombre y apellido completo? Andrés Cope A ver, a ver Andrés Cope ¿Cope de copete? Cope, ¿de dónde eres Andresito? Eh, de... de... de Loja ¿De Loja? ¿De la capital? Chévere, ¿y te viniste de paseo? ¿Te gustan mis canciones? A ver, a ver, ¿cómo eres? ¿Un poco? Mucho, pero no tanto me los hago Ah, ya, ya, ya El niño es el más sincero, sinceramente A ver, una sillita, por favor, para que él esté sentado aquí con nosotros viendo el espectáculo